Bienvenidos a Beauty Vlog, encantada de estar aquí con vosotros para quien no me conozca me llamo Susana, soy esteticista y en este canal vais a encontrar cosas relacionadas con la belleza hoy os voy a enseñar unas compritas que he hecho y voy a empezar por mi agua micelar de cabecera la de Garnier, baratita y vamos, una imprescindible todo en uno, limpia, tonifica y desmaquilla el rostro, ojos, labios y que no hace falta aclarar, es hipoligénica también me dijo mi dermatóloga que no hacía falta aclararlas pero es agua con jabón, entonces no lo tengo muy claro, vale yo sí que me la suelo aclarar, a no ser que vaya con demasiada prisa sí, pero eso cada uno ya lo que quiera hacer para mí de momento la mejor que he probado, es que no puedo decir otra cosa calidad, precio, inmejorable, para mí segundo producto estas toallitas de aloe vera que he comprado en Mercadona que nos dice, así actúa, eliminan eficazmente maquillaje, impurezas y suciedad de cara y ojos su fórmula cremosa deja la piel suave e hidratada, sin alcohol etílico principios activos, aloe vera, ayuda a cuidar e hidratar la piel, vitamina E, contribuye a proteger la piel de la oxidación y bueno, yo como soy de gastar toallitas, me gusta probar de momento mis favoritas son las de, también de Mercadona las de agua micelar con aceite, eso desmaquilla que da gusto pero bueno, quiero seguir probando y a ver estas que tal y voy a empezar cuando termine con las cremas, con los cosméticos que estoy usando ahora voy a empezar una nueva rutina entonces me he comprado el serum tan famoso de ácido hialurónico, también en Mercadona y te dice que es el hidrata serum, ácido hialurónico y ceramidas te pone aquí el símbolo que te lo puedes aplicar por el día y por la noche yo lo voy a aplicar por la noche porque tiene retinol, yo prefiero, pero cada uno así actúa ser un hidratante con efecto antienvejecimiento estimula la síntesis de colágeno y mejora la textura de la piel aportándole suavidad tipo de piel, apto para todo tipo de pieles, incluyendo las más sensibles principios activos combinación de ácido hialurónico de distintos pesos moleculares concentrado de ceramidas y ácidos grasos que favorecen una hidratación profunda son 30 mililitros, te viene en un bote de cristal formato gotero ya sabéis que lo hacen los laboratorios Sderma y me ha costado 6 euros así que muy bien, ya lo probaré y ya os contaré en Mercadona también me he comprado este tinte que es el 8.66 rojo rubí y que te dice que tiene 0% amoníaco permanente y tiene aceite de argán, jojoba y carité sin amoníaco para un olor agradable bueno, no solo olor agradable, sino que no estropeamos tanto el pelo bueno, te dice que te trae el par de guantes he follido con las instrucciones los dos botes para mezclarlo luego te viene un serum y también como un acondicionador ¿no? sí sobre de tratamiento nutritivo poscolor muy bien pues hala, te viene otro producto más que de normal en los tintes te viene lo que es acondicionador o una especie de serum o mascarilla y aquí pues te vienen dos y pone que la tecnología y la botánica se fusionan en 0% amoníaco de Deli Plus para crear la coloración sin amoníaco del mañana la unión entre sus aceites su fórmula colorante y su tecnología Plex Repair proporciona un resultado único cabello cuidado, colores duraderos y llenos de vida con Arganoil, jojoba, carité restaura la estructura interna del cabello aumentando su resistencia a la rotura incluye serum 5 beneficios un aporte exclusivo de brillo instantáneo y sellado de puntas para una coloración llena de energía nutrición, brillo, antiencrespamiento suavidad y sellado de puntas a ver y según tengas el pelo de oscuro pues así va quedando bueno, ya lo probaré y ya os diré espero que no me quede muy naranja porque muy naranja no me gusta me gusta más tirando al rojo ya veremos y luego como se me está acabando el agua termal de aven pues me he cogido este Miss de rosas también en Mercadona Miss con agua de rosas que tiene muy buena reseña si te dice así actúa refresca, hidrata la piel del rostro con una agradable bruma con olor a rosas todo tipo de piel apto para todo tipo de pieles incluso sensibles principios activos contiene agua de rosas que ayuda a potenciar la hidratación de la piel y tiene acción antioxidante es un ingrediente ya es glicerina que es un inmectante la rosa damascena en el cuarto o sea que muy bien la verdad que sí, sí, tiene buenos ingredientes ya lo probaré y ya os contaré luego la laca de L'Oreal que está pues aquí en casa sobre todo mi madre la basta mucho fijación fuerte 24 horas protección contra la humedad la laca icónica con micro difusión que fija tu peinado cada día de forma fácil y lejera movimiento natural y brillo no pegajoso sin acartonar y sin residuos visibles elimina con un ligero cepillado y todo lo que ha dicho es verdad es verdad para mí calidad-precio es una pasada a ver no es de las más baratas ni mucho menos pero las hay mucho más caras sobre todo si te vas a la peluquería y para mí tiene un acabado súper profesional que eso que es que no te queda el pelo ni acartonado ni nada y luego encima te lo quitas con un cepillado es que es una maravilla lo único el olor que es un poco así pero por lo demás laca y mi madre ha probado muchísimas y se queda con esta incluso de peluquería ha probado y se queda con esta esta mascarilla de Garnier estas que te vienen ahora sí las Airfood que son veganas fórmula 99% biodegradable testador matológicamente aceites vegetales y sin siliconas vale pues es para cabello teñido y bueno estaba buscando una a ver si me aguantan más los tintes y ya os contaré a ver qué tal gel de ducha de toda la vida la toja con sales minerales este cada vez que lo huelo me recuerda pues a mi niñez porque mi madre era muy dada a comprar este muy dada me acuerdo también el heno de pravia que huele capesto ese también me acuerdo pero bueno por lo menos este huele bien y te dice que es de sales minerales suavidad y cuidado descubre los geles de la toja hidrotermal con sales minerales nuestras fórmulas respetuosas con la piel contienen un 92% de ingredientes de origen natural tiene agua purificada agua termal de la toja origen vegetal origen mineral la sal y origen no natural el 8% restante garantiza la conservación de la fórmula y una experiencia sensorial completa yo ya lo he probado y sí que me gusta si te gusta el olor está muy bien que no creo que tengas problemas con él porque es muy suavecito y además es un olor característico del gel es que me lo pones cierra los ojos y sé cuál es perfectamente ya os he dicho que ya lo hemos utilizado y sí volvería a repetir con él por supuesto porque sí que nos ha gustado y mi madre seguro que lo compra más veces también en el Mercadona estas esponjas vegetales su textura la hace perfecta para desmaquillar y limpiar el rostro con suavidad aclarar bien antes del primer uso y después de cada utilización se recomienda cambiar el producto cada tres meses de uso pues vienen muy bien la verdad yo las uso bastante y duran bastante si las cuidas bien duran bastante luego cera la cera de ver que te viene con bandas es la del microondas bueno no voy a sacar el bote si total ya sabéis cómo es y esta dice hacer la depilatoria a base de azúcar resultados duraderos con aceite de argán y que es para cuerpo y rostro a mí me gustan así más que si voy a usar cera para las piernas me gustan rolón pero claro comprar un rolón y luego para el rostro para quitarte el labio superior y eso comprar otra parte pues digo mira me la compro así que sirve para los dos sitios y es que a mí me encantan esta clase de ceras porque las metes en el microondas no son nada engorrosas si manchas algo lo quitas con agua y se va con agua para mí fue un descubrimiento que las sacaron estas ceras hace un montón de tiempo que me acuerdo que yo estaba estudiando estética cuando salieron y decía a la profesora esas ceras que han salido ahora del microondas no sé qué no sé qué como que no y yo ya la había probado y digo esa cera como que sí le dije yo como que sí porque yo la he probado me ha ido súper bien y vamos que son súper cómodas y para casa son una a mí me encantan la verdad y volveré a probar con ella y volveré y volveré luego he ido a la farmacia a mi farmacia de toda la vida que son muy majos como saben que tengo un canal de youtube me dice ahora te doy un par de muestritas digo muy bien para que las pruebes a ver qué tal es de la marca Bave y esta te dice que es una crema moliente que alivia el picor y ayuda a regenerar la piel para pieles muy secas vale pues la probaré y en productos terminados ya os diré y esta que es matificante también de Bave y te dice que es una hidratante matificante vale pues también la probaré y también os contaré qué tal me he comprado también otro labial de Sebamed que te dice que es para labios secos y agrietados cuidado intensivo con aceite de yo-yo va y tiene un SPF del 30 o sea te protege del sol protección labial frente a los efectos irritantes y secantes de las agresiones medioambientales regenera rápidamente y eficazmente los labios secos y agrietados aliviando la irritación mediante la fórmula de cuidado con vitamina E y visabolol pone espérate que no veo ni torna visabolol no sé lo que es o sea no os puedo decir lo que es porque no sé lo que es y bueno a ver qué tal yo que soy de probar esto también cada vez uno pues a ver qué es lo que me parece y estos son los productitos que he comprado si te ha gustado el vídeo por favor dale a like suscríbete déjame un comentario sobre si has probado alguno de estos y así me dejas lo que te ha parecido a ti o si tienes pensado comprarte alguno o lo que quieras que yo te contesto encantada que muchas gracias por verme y nos vemos en un siguiente vídeo y que seáis muy felices chao